Un fallo eléctrico en un lateral de Old Trafford hizo que el partido comenzara con un cuarto de hora de retraso. Arbitró el polaco Wojcic y la espera mereció la pena. Tanto Manchester como Fiorentina ofrecieron un gran espectáculo. Los italianos no perdieron el tiempo y a los cinco minutos tenían esta nueva ocasión con disparo de Rui Costa. La respuesta del Manchester en aluvión a los diez minutos. La jugada es de Cole y el no remate de York. Por la izquierda llega otra vez el peligro instantes después de nuevo con Cole. Rosito evita el cabezazo de Beckham. Vean qué jugada de Giggs. Tira Kinn y despeja Toldo que volvía tras su sanción. Llega el primer tanto. Tremendo el derechazo de Batistuta a los dieciséis minutos. Se marcha de Stamm. Y consigue un lanzamiento sensacional. Solo cuatro minutos duró la ventaja italiana. El envío de Neville. El control de Cole y mete el balón por un hueco inverosímil. El actual campeón vitoreado. El control y el lanzamiento a la media vuelta. Batistuta va a estar a punto de marcar. Atajó el australiano Bosnick. De tal lado zurdo del ataque del Manchester. Otra vez con Cole. Y Toldo llega a tiempo. Atención al 2-1. Un auténtico golazo. Cole se al palo. Y Kinn. 33 minutos. Beckham mantenía una lucha personal con el lateral Heinrich. Y en esta acción vio la amarilla que le impedirá jugar en Valencia la próxima semana. Estamos en el segundo tiempo. Y Giggs y el Manchester que no paran. Abre toda la defensa. Pero lanza mal. En esta segunda parte la Fiorentina fue incapaz de parar el aluvión. Repka desvía el cabezazo de Giggs. Y en el saque de esquina está a punto de marcar Kinn y luego Berg. La jugada se produce a los 11 minutos. Y es fiel reflejo de cómo la Fiorentina se veía incapaz de parar la máquina británica. Ataque continuo del Manchester. Que ganando hoy se aseguraba el primer puesto de este grupo B. Otra vez en tromba. Rosito no encuentra mejor manera de parar a York. Y la Fiorentina se queda con 10 a los 17 minutos. Aquí está el 3-1 con los italianos rotos. Envío de Giggs. Y cabezazo terrible de York absolutamente solo. El sábado hizo los tres tantos ante el Derby County. Hoy marcó a los 25 minutos. Faltan tres para los 45 y vean cómo sigue corriendo el Manchester. La defensa ya no existe y Giggs tiene una nueva oportunidad. Única acción ofensiva destacable de la Fiorentina en la segunda parte. Hechos los tres cambios, Tarotsi está a punto de acortar la diferencia. Sensacional encuentro en Old Trafford. Magnífico partido del campeón de Europa. Que tiene en la mano el pase a los cuartos. Y que juega en Mestalla el martes. Al Valencia le bastará con el empate. Aunque la Fiorentina consiga golear en Burdeos. Efectivamente al Valencia le basta el empate. Porque llegaría a 10 puntos. Como máximo la Fiorentina empataría. Y recuerden que en los enfrentamientos directos entre Valencia y Fiorentina. Tiene un gol más a su favor el Valencia. Por ese motivo le quiero...